¡Aplausos! 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 Alcañides es mi casa, ¿no? Yo es que he nacido aquí. Y este proyecto que tenemos entre manos con Carlos Salado y tal pues lo hemos presentado en su casa, que es Alicante, y ahora toca aquí, ahora toca en la mía, claro. Nuestro objetivo es recaudar en 40 días 19.000 euros. Quedan 4 días para recaudarlos y estamos en el Vuelo del Cañiz para terminar, darles el último empujón al crowdfunding para darle lo que hace falta, que son pues unos, no sé cuántos euros ahora mismo, pero vamos, el último empujón, en casa y con los titulares. Para hacer la banda sonora se hicieron tres rumbas y luego aprovechando pues todo ese tirón y todo ese público que demandaba más música, pues dijimos, hostia, tuvimos la suerte de encontrar a Antonio por el que hace falta. El camino y dijimos, vamos a hacer un proyecto mucho más ambicioso y mucho más grande, ¿no? Que no se quede solo en la banda sonora de un largometraje, sino hacer un disco de 12 canciones, probar a todo ese público que nos lleva siguiendo mucho tiempo en las redes sociales y pues a través de precompras del disco, o de precompras de camisetas o de otro tipo de productos de uña y carne, se financia la grabación del disco. Estamos a tres días, parece ser que ha funcionado y nos metemos al estudio en nada, la semana que viene estamos ya grabando. ¡Vamos! 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 Muchas gracias.